Buen día, ¿cómo están? Buen jueves para todos. Nueve de la mañana en punto. Vamos, arriba, arriba, arriba. Vamos, aplauden. ¿Te dan tiempo a llegar acá? 3, 1, la temperatura en Buenos Aires. Vamos lentamente ingresando en la pre-primavera. Calor que hace el estudio, ¿eh? No, está perfecto el estudio. No, ningún calor tengo que aprobar. Bueno, vamos a ocuparnos, por supuesto, como estamos haciendo ya desde el lunes, del streptocopo, streptocopo, Pio Jenny. Vamos a hablar con familiares de esta maestra. Fue la noticia ayer a la noche que nos impactó a todos. Esta maestra que fue primero secuestrada y después torturada cuando le escriben... En moreno. ...en el estómago. Le escriben no a la olla, no a las ollas. Un tema que anoche le digo hizo... Con un punzón fue, ¿no? No, hizo mucho ruido porque, por suerte, estas cosas no pasaban en la Argentina y no deben pasar. Y vamos a ocuparnos de un montón de temas más. Hay un caso de inseguridad también muy fuerte, que ya vamos a comentar. Del streptocopo, palabra oficial, ¿alguien habló? Seis muertos. Palabra oficial, no más, un caso más en Río Negro. A nivel nacional, estaban reuniéndose esta mañana la ministra Stanley y ayer habló la gobernadora Vidal, de acuerdo a lo que comunicó desde el Ministerio de Salud de la provincia. Pero la provincia tiene... Que les avisaron todos los infectólogos que esto no es una epidemia si no hubieran tomado... Ni epidemia ni brote. Ni brote. Que los hospitales están los elementos necesarios para poder hacer los hisopales. ¿Sabés qué pasa, Fabi? ¿Sabés qué es lo que están haciendo? Están hablando de la provincia, habla por la provincia. De la ciudad, habla por la ciudad. De misiones, habla por misiones. ¿Por eso un comunicado general? No, pero te voy a decir por qué. Ellos hacen mucha hincapié en esto no es brote. ¿Y por qué no es brote? ¿Por qué no es epidemia? Porque está diseminado en la República Argentina. Que está concentrado en la provincia de Buenos Aires. Vos hablás con... No, de hecho, perdón. ¿En la provincia hay un caso? Dos, dos. ¿En la provincia hay dos? Capital ha habido más casos. Claro. Y en misiones hay otro. Pero, ¿qué es lo que te dicen las autoridades? Las autoridades te dicen... Por ejemplo, en la provincia te dicen... Esto no es brote. Mire, yo le puedo hablar por lo que pasa acá. Por eso vos preguntás... ¿Hubo algún comunicado oficial? Habló. Bueno, perdón. Lo hubo el lunes. No, pero el lunes lo hubo. Hoy seguramente no hubo nada. Esto arrancó diciendo que elogiábamos... A ver, ¿nos enteramos los medios de que esto estaba pasando por un comunicado oficial nacional? Claro. ¿Por qué no continuaron? Pero creo que el elogio me dijo que después no pasará nada más. En un rato más... Al separar es un caso aislado, un caso aislado, otro caso por aquí más. Y oficialmente... Un rato se va a juntar la ministra Stanley con el secretario de Salud. Con la misión del Fondo Monetario, no. No, bueno, se van a juntar con este tema y es posible que o emitan otro comunicado tranquilizando o en todo caso subiendo los niveles... A la directora del hospital de Campara no le habrá mandado nada. De pergamino, de pergamino. De pergamino. Para todo esto, ayer fuimos con Santi y recorrimos guardias. No, tristísimo. Tristísimo. Porque está todo el tema de que, se ha visto en televisión, de que hay esperas de dos, tres, cuatro, cinco, seis horas. No, seis horas. Y no te hacen el lisopado, directamente ibuprofeno y a tu casa. No te lo hacen. ¿Cuánto se tiene sentido en una guardia? Ahora reforzaron el tema de los insumos y ayer hablé a última hora con gente de la Ciudad de Buenos Aires y porque en el garra, en el Elizalde, en todos los hospitales había colas externas. No, pero vamos a creer el punto. Reforzaron. Si a vos te mandan a hacer una resonancia a, no sé, 150 chicos, yo te tomo que no hay tiempo, que es caro. El lisopado es rápido. No hay máquinas. No hay máquinas. Igual no hay precio que pague evitar esto. El lisopado es rápido. Pero bueno, el lisopado no es complicado, caro, difícil. Aumentaron las cosas. ¿Qué argumentos me van a decir que no hay lisopado? Lo que oficialmente es, están reforzadas todas las guardias y tenemos abundantes reactivos para los lisopados. Abundantes reactivos. ¿Y las demoras por qué son, Sandra? Las demoras es porque frente a la psicosis que se generó, frente a los casos reales que hubo, cualquier fiebre y cualquier síntoma, la gente va y se queda esperando que le hagan... ¿Y no es peligroso quedarse? Es peligroso quedarse, claro. Es un caldo de cultivo permanente. Es peligroso porque además hay gente, perdóname Fabián, pero estudié este particularmente, es peligroso porque hay gente con bajas defensas. Claro. Entonces, acá hablamos de que empezó alguien con una angina o alguien con algo y un infectólogo dijo, probablemente ya tenía un cuadro de algún tipo, de algún tipo de virus o algo, y además se le sumó esto. Caldo de cultivo, claro. Exactamente. Bueno, a ver, veamos la recorrida que hizo Santiago Sellén por los hospitales, por las guardias. Bueno, te veo con tu hijito en brazos. ¿Cuánto hace que están acá esperando? Sí, aproximadamente cuatro horas. Cuatro horas esperando acá en la puerta del Pedro Elizalde. Exactamente. ¿Y estuvieron también en otros hospitales? Y estuvimos en el hospital de Gutiérrez, ayer estuvieron en el hospital de Berazategui, y hoy se vino hasta acá, que hicieron al Garrahan, y también al Garrahan está mucho peor que este, digamos. O sea, terminaron acá porque estaban colapsados los otros lugares. Estaban todos colapsados. ¿Y por qué síntomas los trajeron? Mirá, él empezó con tos, tiene la garganta un poco irritada adentro, media roja, le estuvimos dando ibuprofeno para calmar la fiebre, pero nada, estuvo llorando toda la noche y bueno. Bueno, contame por qué trajiste a tu hijita acá al Elizalde. La traigo porque tiene ronchitas en la parte de la piel hace varios días, y esto me llamó la atención por el hecho, fiebre no tuvo, por suerte, pero me llamó la atención por el hecho de que ya hace varios días está con ronchas y le está saliendo una cabeza, le está saliendo una parte de la cola, y tengo 107 personas adelante. ¿Cuántas? 107, y recién acabo de llegar, así que no sé si me voy a quedar o me voy a ir. ¿Ibas a venir de todas formas o esta noticia te hizo tomar la decisión de venir? No, iba a venir porque los médicos, ella, vamos por hogar social, los médicos, el dermatólogo ella, me derivó directamente al Garrahan. Y salió esto justo en las noticias, lo leí ayer y preferí traerla para prevenir, más que nada. Bueno, ¿trajiste a tus hijas acá al Elizalde? ¿Ya las atendieron? Sí, sí, ya los atendieron. ¿Y qué dijeron los médicos? No, dijeron que es una gripe nomás lo que tiene. ¿Falta hacerle hisopado o eso? No, le pedí que lo haga, pero me dijo que no, que ahora todos vienen por ese tema, me dice. ¿Con el médico? Con el médico. No, es una vergüenza, pero igual la voy a mantener controlada. ¿No te vas contenta con la atención que recibiste? Muy mala la atención, la verdad que siempre tuve buena vista al hospital, pero hoy me voy re decepcionada. ¿Tuviste muchas horas esperando? De las 3 de la tarde que estoy. Bueno, te veo con tu hijita acá, que bueno, está tosiendo. ¿Qué otros síntomas tiene aparte de la tos? Estuvo con fiebre, tienen las amigdalas inflamadas y sufrió un desmayo hoy por la mañana. Así que por eso más que nada la traje. Estamos acá desde las 2 y media de la tarde. ¿Desde las 2 y media de la tarde? ¿Casi 6 horas esperando ya? Sí, y todavía me faltan 20 personas adelante. ¿Venís de lejos? ¿De dónde venís? Florencio Varela, 2 horas de viaje. ¿3 horas de viaje? ¿6 horas de espera acá o más? Sí, pero lamentablemente tenemos que recurrir acá. Otra no nos queda. Bueno, chicos, ¿recién salieron de ver al médico? Sí, sí. No, todo bien. Está así por el bronquio, porque tenía bronquio. Y yo vine para sacarme la duda si no era la bacteria. Y gracias a Dios, no, solo eso. ¿Y qué le hicieron para ver qué tenía? No, le revisaron la garganta, no tiene placas y solo eso. Le revisaron la garganta y le escucharon los pulmones. O sea, ¿no hizo falta hacerle el hisopado y nada? No, 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 no. Y dijeron que la mayoría de los chicos también están así. Hay chicos que es solamente gripe, un resfriado, fiebre, y hay otros que sí, que tienen la bacteria. ¿Y la atención de los médicos como esa, es buena? No, no, la miraron así nomás. La miraron con un celular, la garganta, y ya está, rápido, apurada. Bueno, ahí está. Queríamos mostrarte un poco, probablemente ya lo habías visto, pero queríamos reforzarlo, esto de las esperas. A mí me parece que lo que sucedió también, a ver, hay que entender. Primero, la noticia llega el lunes, martes, impacta porque aumenta el número de muertos. Y hay una frase que yo le escuchaba a muchos autoridades, sobre todo a muchos médicos, que suena antipática, pero que es verdad. Los cálculos que hacen los sanitaristas en función de un brote, una epidemia, lamentablemente están sobre la base de la cantidad de casos de personas afectadas y también de las víctimas fatales. Entonces, ¿qué te dicen? En Estados Unidos mueren miles por esto. Acá tenemos seis. Lo que pasa es que para los seis que han muerto son el 100%. Y otra cosa que te digo... ¿Qué le vamos a explicar? Y además, en algunos casos, como el de el nene, de Jano, es un desastre como funcionó el sistema. Entonces, para entender un poco, pueden decir, che, pero no reaccionan. ¿Por qué se generó eso? No, sí reaccionan. ¿Sabés qué? Te voy a dar otro dato. Lo que pasa es que reaccionan como ellos entienden los sanitaristas que deben reaccionar. Te voy a dar otro dato de la realidad. El año pasado, el número de muertos por esta enfermedad fue igual que este. Claro, por eso. Lo que pasa es que acá, acá hasta ahora es un tema de cómo impactó. Impactó. Arrancó comunicándose muy bien. Arrancó como gripe A igual, ¿eh? Después no se comunicó mal. Para mí... Se comunicó más. Para mí el punto, ¿sabés cuál? Creamos una ausencia de información. Se mezcló con que justo Rubinstein, que comunica muy bien, que es el que era ministro de Salud, pasó a ser secretario y no sé por qué no habla. Ahora van... Se supone que van a hablar, pero yo me estaba acordando de esto, Fabián. ¿Ustedes acuerdan cuando fue la crisis de la gripe A? Yo me acuerdo de haber cubierto toda la situación, pero después una conferencia de prensa que en ese momento encabezó Cristina Fernández de Kirchner, que era presidenta, con el ministro de Salud y con el infectólogo de cabecera de uno de los centros de Conurbano que contenía a la mayor cantidad de gente. Bueno, en vistas de cómo fue impactando esto, a mí me parece que deberían haberse sentado. Yo voy a decir una cosa. Yo no voy a criticar a las mamás o a los papás que se pasan seis horas en una guardia o en un hospital. Yo los voy a apoyar. No, pero te agrego algo. Ayer Cristina Vulcano... No, no, yo los voy a apoyar. Fabián, te agrego algo. Ayer Cristina Vulcano... Que vos veas que tu hijo, tu bebé está mal. Tiene manchita. Tiene tos. Tiene una marca en la piel y le duele la garganta y le duele 14 horas. Lo único que falta es poner a esa persona como culpable. Pero te agrego algo. Está seis horas porque la hacen... Yo los voy a defender. Disculpenme, pero yo los voy a defender. Pero puedes hacer un comentario, Fabián. Ayer una infectóloga del Fernández, Cristina Vulcano, me dijo que mucha gente los días de frío van con sus familias a albergarse a los hospitales porque tienen frío en la calle. Ese es otro tema. Ángela Gentiles, pediatra, infectóloga... No sé exactamente dónde está. Ángela, buen día. Dómalas saludas. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo para todos. No, porque sé que estaba pura y se tenía que ir. Ángela, a ver, ¿por dónde arrancamos? ¿Qué datos exactos...? Podemos arrancar diciendo que no hay que buscar culpables, ¿no es cierto? Que uno le tiene que dar contención a la familia, entender lo que sucede y tratar de ser lo más claro posible en la comunicación. No creo... Son situaciones críticas en las cuales hay que trabajar en equipo y cada uno debe hacer la parte del trabajo que le corresponde. Pero de ninguna forma uno tiene que buscar culpables, a mi juicio, sino que por el contrario, y sobre todo con las familias, contener, explicar, bajar la ansiedad y explicar qué características tiene esta infección y qué es lo que sucede año tras año en pediatría, ¿no es cierto? Ángela, a ver, ¿qué le podemos decir a las mamás y a los papás? Le podemos decir que esta es una infección por una bacteria que no es una súper bacteria multiresistente, por el contrario, es una bacteria muy sensible, un antibiótico muy viejo, que es la penicilina. Todos los años, los chicos, especialmente entre los 3, 4 años y la etapa escolar, 8, 9 años, hacen millones de estas infecciones porque hacen angina. La típica angina roja con plata, esa angina que estamos acostumbrados a ver o infecciones de partes blandas. Lo que pasa, es decir, infecciones de piel para entender un poco mejor. Lo que pasa es que todos los años y eso es así, algún año un poco más que otro, aparecen cepas, digamos, estas cepas, excepto copiógenes que tienen dos serotipos que no importa el número 1 y 3, en los cuales tienen más o más virulentas porque tienen una toxina que favorece el pase a sangre de la bacteria y es como que esta toxina que segrega muchos componentes irritativos usa un shock al sistema inmune. Como que el sistema inmune no puede enfrentar esa terrible cantidad de toxina que se genere y que pasa a sangre. Es por eso, entonces, que esta bacteria adquiere otras características y se hace más virulenta y causa esos cuadros invasivos como son la bacteria hemia, la sex y la neumonía. Es un mínimo mínimo porcentaje. Todos los años estamos acostumbrados a ver en los hospitales, de hecho, hay un estudio multicéntrico de la Sociedad Argentina de Pediatría que está publicado y un comunicado que hicimos también desde la sociedad donde uno ve que todos los años en todos los hospitales se atienden, especialmente en los hospitales pediátricos, en las terapias, estos casos. Pero, claro, hay que dar las señales de alerta para estar atentos. Ángela, te hago una pregunta. ¿Esto tiene que ver con una baja de defensas, una mala alimentación que sucede que este virus es tan fuerte? No, no, no. No es bajas defensas ni mala alimentación porque estos chicos son todos chicos. Los que aparece este tipo de bacterias son chicos sanos, algunos competentes, no tienen ningún tipo de problema de base. por supuesto que hay algunos factores que favorecen. Por ejemplo, las infecciones virales previas. Esta bacteria se asocia mucho a infecciones previas virales, no siempre fatales, ¿no? La bacteria a veces, por ejemplo, trae infecciones sobre un cuadro previo de gripe o de varicela. Y de paso, me parece bueno recordar que ambas vacunas están en el calendario. Ángela, quería preguntar eso. Perdón, Ángela, que le interrumpo la explicación, pero quería preguntar eso porque en ese punto encontré una confusión. A ver. ¿Se necesita un cuadro previo de varicela o es importante si hay un cuadro previo de varicela en función de la baja calidad inmune del paciente? No es necesario un caso previo o tener varicela previa porque uno puede tener infecciones por esta bacteria sin tener previamente varicela o sin tener previamente gripe. Lo que pasa que se sabe que cuando estás antecedente de una varicela reciente o una gripe reciente, claramente podemos llegar a tener este tipo de situación. Por la calidad inmune del paciente. Claro, porque el sistema inmune ya tiene que estar peleando, digamos, porque es un sistema inmune flojo. Como varicela o gripe y luego esta infección puede llegar a traer algún otro tipo digamos de impacto mayor que si uno no tuviera ese antecedente previo. la varicela lo que me da como alerta es que tengo una inmunidad baja. Claro. Claro, es como que estoy propenso a recibir una bacteria. La lagrima o alguna infección viral importante eso predispone a cualquier cosa. Igualmente a mí lo que me parece importante es rescatar los signos de alarma. Los chicos sin fiebre solamente con erupción de piel eso no es un signo de alarma porque tienen que tener fiebre. Tienen que tener aparte de fiebre digamos El gran trabajo médico A ver Ángela a ver si usted está de acuerdo conmigo El gran trabajo del sistema es poder diferenciar los casos de gripe en sus áreas cepas pero que tenemos habitualmente en invierno de este streptococo ¿Ese es el trabajo médico? Exactamente Porque los dos tienen fiebre alta. Los pediatras tenemos muchísima experiencia en trabajar con este tipo de infecciones bacterianas porque todos los años los tenemos día a día Entonces a quedarse tranquilos los papás porque el pediatra está acostumbrado a ver lo que es una angina lo que es un cuadro más importante Sí, lo que pasa es que a Jano no se lo detectaron doctora ¿Sabe lo que pasa Ángela? ¿Sabe de dónde viene la preocupación? No quiero decir psicosis ¿Sabe de dónde viene? Del caso de este chiquito acá en la ciudad De Jano Los papás la mamá deambuló por 5 o 6 centros de asistencia que en un lugar la mandaron del ibuprofeno y ya está que no le quisieron hacer el hisopado que le dijeron que era neumonía que le dieron tarde el antibiótico porque tengo entendido que con penicilina esto se ordena en 24 horas y la bacteria es sensible a penicilina Sí, yo creo que Tiene que ver con eso Ángela Exactamente en la historia pero lo que es importante es esto el mensaje que tenemos que dar que cuando hay un chiquito con fiebre que está muy decaído que tiene angina o que tiene una infección de piel consultar eso es lo más importante y yo creo que es como el gran mensaje que podemos redondear Doctora Gentile ¿Usted tiene información si hay algún protocolo especial que se le haya dado a los médicos en las guardias sobre todo no sé, creo que usted es médica de la Ciudad de Buenos Aires en provincia aparentemente sí porque más allá de todo lo que estamos diciendo lo que usted está diciendo ningún papá estoy segura se va a ir de una guardia sin el hisopado de su hijo Entonces Miren, nosotros tenemos claro el manejo pediátrico no solamente en la Ciudad de Buenos Aires sino en el país porque esto es una sección habitual y hay algunos digamos situaciones en las cuales el hisopado está indicado y otras no depende de la edad del paciente Está bien pero si el papá lo pide o lo por eso cuando usamos la consulta y si el papá casi lo exige el pediatra en la guardia se va a decir si se requiere o no la posibilidad de un hisopado o si con la clínica alcanza ¿sí? Entonces me parece que esto es como el gran mensaje que tenemos que ver Pero los papás no se van a ir doctora exactamente el hisopado Acá volvemos a lo mismo Se puede generar situaciones hasta violentas si se quiere Digo porque el médico dice no, no hace falta el hisopado Lo mismo le dijeron al nenito y se terminó muriendo Entonces los papás no se van a ir doctora Claro Por lo menos una receta discúlpeme no es que se vayan de la guardia que le tengan confianza a lo que le dicen La confianza se genera Ahora que va a dar una situación de acuerdo a la situación clínica Lo que pasa doctora que el caso Jano el caso Jano fue papás que depositaron confianza Usted es integrante del comité de crisis del ministerio de salud de la ciudad ¿no es cierto? Sí Bueno Hola Sí, discúlpeme pero estoy como estoy en el hospital estoy no le escuché la pregunta No, le decía la preocupación se genera a partir de el derrotero de los papás de Jano que no recibieron la medicina justa en el momento justo y que derivó con la muerte por eso es que la gente hoy tiene seis horas en los hospitales porque no se van a ir hasta que no le hagan el hisopado O sea, realmente ¿Usted entiende lo que pasó con Jano? Por eso vuelvo a repetir independientemente de los detalles de la historia clínica yo creo que es importante ahora transmitir un mensaje de confianza el mensaje que tengamos en alerta los síntomas y tengamos confianza en el sistema serán los pediatras que con su experiencia podrán decir que necesita cada paciente es el mejor mensaje que les puedo brindar para traer la tranquilidad y la justa preocupación Ángela pero me permitís hay que ocuparse hay que estar atentos pero también hay que confiar en el buen espíritu clínico perdón más allá de la confianza doctora más allá de la confianza digamos ¿quién evalúa quiénes están y cómo han procedido? Hola este doctor este médico que atendió al chiquito que hoy no está acá con nosotros este médico no procedió de la manera correcta entonces yo quiero saber quién evalúa eso y qué hacemos los padres frente a la discúlpeme la impotencia que tenemos le hablo como mamá discúlpeme en este reportaje juzgar conductas clínicas porque no tengo la historia clínica no conozco la información yo la entiendo deberían tenerla creo que deberían tenerla doctora la criatura estuvo desde el jueves pasado martes pasado dando vueltas ¿cómo? ¿cómo? era no para discutir un caso sino sobre todo para hablar de la importancia de la prevención la charla se da naturalmente doctora no es que llamamos para combatirla y me parece que eso es lo mejor que yo puedo brindar e informar a la gente porque se murió este nene señora la verdad que les agradezco muchísimo el espacio de comunicación porque me parece que es importante que ustedes estén como al tanto de todo doctora pero es importante informar porque se murió este nene doctora digamos situaciones individuales la verdad que no 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 es que hay su muerte pero sí me parece que es importante que la gente confíe en el sistema se acerque tenga claros los signos de alarma perdónenme doctora sabe que me parece que hay un abuso de la posición dominante de los médicos y de las autoridades porque entonces nosotros somos civiles que no sabemos nada de medicina entonces estamos sometidos cortó la señora no importa pero la gente está ahí la gente piensa también y se preocupa es que además está la gente que maneja la salud argentina perdí en una parte yo iba a hablar bien de la doctora no la doctora pero a ver nadie sí sério que me parece que estaba explicando muy bien la doctora pero sí pero ayer salió la mamá que le preguntes por qué se murió jalo que le preguntamos qué es lo que pasó esa persona no tenía la experiencia no pero perdón 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 los padres esperen un momento esperen un momento ella no es la encargada no pero a ver si vos salís como vocera ella tiene otro trabajo si vos salís como vocera de ministerio no 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 a ver por algo sale lo de Jano de hoy habrá que preguntárselo a la ministra nacional al secretario de salud de la nación y a la ministra de salud de la ciudad pero ella no es vocero en este caso sí pero no es su tarea no es investigar por qué ella tiene otra tarea pero dejame decirlo a ver no no porque la tarea de ella es otra ella no es encargada no es asuntos internos lo que enoja perdón lo que enoja ella está dedicada a la política general de cómo enfrentar este no brote y esta no epidemia los padres de Jano perdón los padres de Jano hicieron lo que ella dijo los padres de Jano actuaron bien confiaron en los medios es lo que nosotros notamos esta es la angustia entre lo que nos dijeron los especialistas el primer día lo que está pasando en la realidad hay un gran divorcio porque no se olviden que los especialistas que sacamos del ámbito privado nos dijeron el martes que lo que había que hacer era no tomar nada para que baje la fiebre para permitir que no enmascarara el cuadro Javier y todo lo que está haciendo el sistema de salud privado y público en la ciudad en Misiones y donde se te ocurre Río Negro donde se te cante es mandarte a tu casa con ibuprofeno que es exactamente lo contrario y no cortar un teléfono como acaba de cortar la doctora bueno por ahí se sintió agredida no fue la intención agredida hay una realidad aguantan que voy a hablar con Ike Camino que es periodista de Viedma una cosa cortita sobre esto antes de que te vayas de la ciudad el problema de la doctora acá y me lo acaban de confirmar es que no puede hablar del paciente Jano porque está en secreto porque es un tema judicializado claro está judicializado pero hubiera sido mejor tal vez que lo dijera porque la preocupación pasa por ahí porque los padres hicieron todo bien a mi me pareció que explicó Viera es que defendió explicó muy bien más allá de la explicación está la emoción y los padres tenemos sentimientos y los tíos y los abuelos y los que sea porque tenés un chiquito enfermo y te super preocupás de hecho hay una compañera parece que la doctora tenía un compromiso con un móvil estaba Javier esperándola claro pero pará no no ustedes no paraban de preguntarle ustedes no paraban de preguntarle Fabián te quería decir que ayer perdón no 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 te preocupes ayer estallaron las redes de cada uno entre ellos por eso dije el caso de un chico Javier contando la situación de la poca atención que le dan a las criaturas en las guardias algo que lo dijimos desde el primer día la tienden recontra bien no pero pará y no estoy hablando solo no estoy hablando solo de hospitales públicos también pasa en los institutos privados está Kike Camino en Viedma Kike es periodista de allí Kike buen día Doman lo saluda buen día Fabián ¿cómo estás? hay un caso en Río Negro ¿dónde fue en Viedma? el caso que en Viedma Fabián el tema es el siguiente el chiquito no en Chipolete por razones necesarias de alta complejidad médica se lo derivó el 2 de septiembre que a lo mejor quizás sea uno de los primeros en el país pero bueno el 2 de septiembre se lo derivó en vuelo sanitario a General Roca donde hay un sanatorio privado de mayor complejidad médica eso fue el 2 de septiembre en el curso de la jornada y al día siguiente el 3 falleció el tema es que bueno recién ahora pudo ser confirmado por el Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro luego de hacer las averiguaciones correspondientes Fabián ahora ¿hay una versión de que hay otro caso? te cuento fue desmentido en las últimas horas en realidad es un caso en tratamiento en una clínica privada de Chipolete pero es un chiquito también un niño que está siendo tratado en una clínica privada ¿han desmentido que tenga el estreptococo? ¿cómo? ¿han desmentido que tenga la bacteria? no, no, no la bacteria la tiene y está siendo tratada tratado por esa afección o sea que en Río Negro habría dos casos uno de los cuales derivó en víctima fatal y el otro en tratamiento en tratamiento exactamente espere un segundo Quique ¿sabemos cuántos casos hay no de víctimas fatales en todo el país detectados? no bueno esa es la gran pregunta hoy la gran pregunta para hacerlo el ministro a ver Fabián ¿cuántos casos hay detectados en el país? a ver Fabián por lo que yo llevo un recuento así es digamos extraoficial el caso mortal de General Roca Vierna sería el sexto en el país sí, sí eso lo tenemos claro la pregunta que yo hago es cuántos casos hay detectados en todo el país y eso habría que preguntárselo a la Secretaría de Salud se supone que es de denuncia pública inclusive el privado el privado tiene que hacer la denuncia pública también por eso está está bueno lo que decía María está bien lo que dice Quique puede que una clínica privada no pero digo este es el momento si es real que no hay brote que no hay ninguna epidemia que esto es normal como todos los años sería tan interesante que de Salud de la Nación se sienten a brindar información oficial y den un comunicado o una conferencia en donde lleven tranquilidad a la gente yo les quiero contar algo perdón Quique que estás en niña pero ayer mi hija cuando llegué me tuve que sentar de brazos cruzados explicarle por qué a ella no le iba a agarrar y que se quede tranquila y que está sana y tuve mucho tiempo explicándole que no tenía el streptococco entonces una nena de 11 años porque en el colegio escucha y están todos hablando del tema es necesario que las autoridades hablen a nivel nacional esperame un segundo me está escribiendo una médica me dice ¿cuál es el tema? es muy común claro Javi pero algo más ¿qué sentido? a ver voy a tratar de explicarlo de la manera más llana posible somos muchos autos que vamos por la avenida Corrientes algunos doblan en 9 de julio otros siguen por Corrientes y otros toman Diagonal bueno cuando vos estás parado como médico la mayor parte va a seguir por Corrientes no va a doblar el problema de este streptococco ¿por qué digo esto? porque son los mismos síntomas lo único entiendo yo que soy un neófito en la materia que te hace la diferencia es el hisopado por eso estamos tan hinchas con el hisopado porque 38 de fiebre pueden ser 15 cuadros diferentes si te duele la garganta pueden ser 5 cuadros diferentes que tenés urticaria al mismo tiempo puede que justo te pusiste una remera con el frío con el calor una remera apretada te generó urticaria te generó sudamina o lo que fuera en un bebé digo no vos Sandra padeciste el tema en un bebé de lo que es una erupción cutánea y no te dan a que ver con esto te pasó durante meses son cosas muy comunes entonces también en eso dificulta el trabajo de los médicos y también en eso dificulta que los papás estén angustiados pero a ver yo no sé de cuantos casos llegan a un hospital hoy de ¿cómo sabés? pero bueno ¿cómo sabés? pero además si esto que vos señalás hay que revisar uno por uno del problema cutáneo uno por uno si es uno cada cien ¿cómo sabés cuál es el uno? es que no sabemos el cada cien y el padre cree que es el de uno por eso estoy preguntando espérenme que está Martín desde Misiones Martín es el papá de Luana Martín Fabián Dóman lo saluda buen día ¿qué tal Fabián? buenos días Martín primero muchísimas gracias en atendernos ¿cómo fue? gracias a ustedes por comunicar no ¿qué podemos ayudar? ¿cómo fue? ¿en qué? ¿cómo fue todo lo de Luana? la manera que se puede ayudar en todo esto es concientizando que los protocolos que por ahí se están siguiendo las cosas que se están realizando cambien cambien porque esta es una bacteria que si se la agarra a tiempo con penicilina se la liquida ¿no es cierto? sí pero si no se le toma o si no se le agarra con la responsabilidad que se tiene que tener sucede esto lo que ocurre es lo siguiente a Luanita se la atendió en un sanatorio privado en el cual muchos me dirán ¿y por qué no le llevaste al hospital? ¿o por qué no buscaste otra otro diagnóstico? ¿no? pero bueno yo como padre lo que hice fue llevarla al sanatorio justamente dentro de mi conocimiento a lo mejor que yo le podía dar a mi hija Martín para eso pago una obra social para eso tengo ¿no es cierto? todo este tipo de recaudos con mi familia y confiás y Martín ¿cómo fue tu derrotero? vos llegaste a la guardia ¿de dónde? ¿y qué te dijeron? yo la llevo a la guardia del sanatorio los caminos el día 4 de septiembre con un estado gripal ¿sí? fiebre dolores de cuerpo garganta roja sí ese dolor de cuerpo ya era un poco agudo o sea yo la notaba diferente a mi nena ¿decaimiento tenía? ¿cómo? ¿decaída? sí exactamente decaída decaída pero bueno la atienden como un cuadro gripal ¿no es cierto? entonces la primer pediatra que la atiende me receta ibuprofeno una dieta liviana y que la traiga a mi casa y le trate de controlar la fiebre y que le ponga pañitos de agua fría nunca mejoró entonces el día 5 nuevamente la llevo a primera hora de la mañana ahí ya me atiende otra pediatra los mismos síntomas las mismas indicaciones a todo esto sin hacer ningún tipo de estudio nada nuevamente vuelvo ¿no es cierto? y seguía con con la misma con el mismo cuadro con el mismo cuadro ¿sí? bueno tranquilo de esto la vuelvo a llevar a mi nena ¿no es cierto? y le hacen el ensopado en la cual dan negativo el A y el B digamos de la gripe en lo que es la ¿cómo es? la gripe le dio negativa a gripe A exactamente disculpen por ahí no está bien le da negativa a la gripe A exactamente el ensopado da negativo pero es el único estudio que se le hace en ese momento a todo esto seguía con un dolor muy fuerte en su pierna derecha en la cual mi señora la vuelve a llevar nuevamente a la tarde ¿sí? porque todo esto la fiebre ya se había elevado a a 40 grados de fiebre 40.2 grados de fiebre a todo esto ellos seguían con el criterio este es gripe tiene la gargantita mi nena había hasta ahí perdón Martín hasta ahí solo ibuprofeno nada de antibiótico no 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 nada de antibiótico nada de antibiótico nunca antibiótico a ella se le se le se le da antibiótico el día que entra a a internación emergencia estamos hablando del día viernes a las 5 de la mañana quiero hacer acá un paréntesis Martín hay un gran debate cada vez que un chiquito un neno una nena tienen fiebre alta los papás y las mamás le piden al médico antibiótico y se genera un debate en que el médico dice no es viral no pero deme antibiótico igual y la historia termina en que los padres en los últimos años ¿con qué termina? que los padres se las ingenian se las ingenian y le dan a los chicos está mal está mal lo que voy a decir esto termina que las mamás terminamos automedicando le dan a los chicos 39 fiebre antibiótico sin necesidad pero no no pero acá 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 hay a ver yo a mi a mi hijo si o nosotros con mi señora no le vamos automedicar claro no pero él estuvo muy bien no estamos cuestionando no no Martín no te estamos cuestionando a vos estamos contando lo que pasa en este tipo de casos como mal hábito Martín vos estuviste perfecto vos estuviste perfecto fueron las circunstancias ¿entendés? jamás acá estaríamos no no lo que estamos diciendo es que muchas madres frente al debate dicen no basta yo le doy antibiótico igual ¿entendés? pasa eso fuera de la de la atención médica eso te estoy queriendo decir no no digo que estuviste mal en no hacerlo digo yo hubiera hecho lo mismo que vos digo que muchas madres yo si un médico no me dice antibiótico yo no le doy a un hijo exactamente pero hay madres y padres que lo hacen igual eso quiero decir ¿y cómo siguió Martín todo el derrotero de ustedes? estamos hablando de que a mi nena la llevé el día 4 ¿sí? a mi nena la internaron dos veces en observación ¿y nadie descubrió? para estabilizarla dos veces a mi nena le hicieron un estudio en el cual le da un CPK alto de 1675 1650 no me acuerdo muy bien los valores pero había mucho indicio a que a que esto no era normal yo le muestro unas manchas ¿no es cierto? y el pediatra me dice no papi esos son unos vasos sanguíneos que a ella se le se le reventaron por la fuerza que hizo de vómito claro mi nena ya había vomitado nueve veces ¿y nunca le hicieron el hisopado a ella? sí le hicieron pero dios el hisopado que le hicieron por gripe entonces puede no saltar el hisopado para detectar una bacteria ella decía sí es una bacteria pero no se le hizo el estudio para que se reactiven no se le hizo el reactivo del streptococco piogeno exactamente se le hizo sobre el reactivo de las gripes el NH el estudio del reactivo cuando entra a emergencia claro 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 a las 5 de la mañana a mí me devuelven en la mesa en la junta médica porque me llamaron el día no me llamaron en realidad me fui yo al sanatorio el día lunes ya después de haberla dejado a mi nena no es cierto en el cementerio el día lunes o sea vos te confirman de que muere tu hija una vez que tu hija el día lunes sentado en la mesa en la cual miro a la cara de los profesionales y le digo discúlpenme si a mi nena el día martes o miércoles le hacían el estudio del ensopado y hacían el reactivo para saber si salía la bacteria esta le salvaban y no me supieron mirar a la cara claro no me podían mirar a la cara eso es mala práctica después se ofenden cuando no se siente mal claro porque no confiás en los médicos como nos decía la doctora la realidad estamos hablando de un sanatorio privado en la cual pediatras que están atendiendo la guardia si no hacen no hacen eh como 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 denominar esto no no se preparan para una emergencia ni escuchan ni escuchan porque vos dijiste dos cosas que yo anoté acá vos dijiste yo la anotaba de un modo y después me sentí intranquilo dijiste por otro día claro mi señora fue la que le pidió a la pediatra para que le haga el estudio pero no le vas a no le vas a hacer ningún estudio no mami tu nena aparentemente tiene mamitis aguda claro mamitis aguda aparentemente y así es esto es lo que es mamitis aguda entonces el padrino de Luana que estaba al lado mío le dice pero doctora hay que hacer algo y usted tiene no 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 por favor retírese para afuera abuso de la posición dominante de nuevo esa gente es susceptible de una demanda además de la mala praxis por eso estamos hablando de criterios criterios médicos ¿sí? no de desconocimiento profesionales diferentes yo a esto lo que voy no voy en contra de 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 todos los médicos profesionales que aman y apasionan su trabajo pero esta mujer le dijo a mi señora en frente de mi nena ay Luanita me estás haciendo estudiar estoy gastando tiempos con vos porque la verdad no sé qué te pasa perdón Martín te puedo hacer la gente nos está preguntando qué sanatorio es sanatorios caminos que depende de camioneros de la obra social de camioneros yo a mí me descuentan la obra social y además pago aparte una mutual y por cada atención que le hicieron a Luana yo tengo que estar pagando cada una de las atenciones en dos días gasté 1500 pesos solamente de órdenes porque a mi nena le llevé tres veces en un día Martín te paso una pregunta la verdad es que lo de mamitis aguda me parece gravísimo Martín la dejaron morir gravísimo su nena tiene mamitis aguda y 48 horas después la estabas enterrando estamos hablando que fue arrancamos todo esto un martes cuatro una locura miércoles cinco jueves seis hay una cauda denunciaste esto Martín vas contra alguien esto que pasó está todo mal Martín está todo mal a Luana a ver el día lunes cuando salgo de de esta junta médica que me hicieron porque en la junta médica claro estaba el personal de emergencia de terapia intensiva el personal de terapia intensiva actuó de una de una manera maravillosa porque mi hija pasa la puerta de emergencia de terapia intensiva y la doctora me mira y me dice papi crees en Dios reza Dios mío porque ya la recibió a ver ustedes entiéndanme esto mi nena estaba tosiendo y en esto la enfermera que también le agradezco infinitamente a esa enfermera que estuvo conmigo la última noche de Luana en vida porque cuando ella entró a terapia intensiva ella entró ya yo Luanita como que tosía y escupía sangre Dios 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 entonces yo ella me traía los pañuelitos la enfermera me traía los pañuelitos y me decía mirá papi yo ya le busqué al pediatra pero la verdad que tiene muchas habitaciones tiene tiene mucha paciente Martín y ella a todo esto ve y me dice mirá papi está en la habitación tal yo bajo corriendo voy y lo busco al pediatra y le digo mirá mi nena no está bien está tosiendo y está escupiendo sangre papi esa es por la irritación de la garganta que se le produce se le rompe los vasos sanguíne y por eso escupe sangre ¿me entendés lo que te digo? Martín la verdad la verdad que uno te escucha realmente primero que es increíble como lo podés contar con tanta claridad en un momento tan doloroso lo cuento ¿sabes por qué? porque mi hija me está dando fuerza mi hija tuvo que perder su vida para que se tome conciencia de que las emergencias no pueden haber profesionales que no estén a la altura de la quiero decirte Martín estamos hablando que en la emergencia de los hospitales de los sanatorios privados tienen que estar los más capacitados quiero decirte Martín consulta vía whatsapp con su colega quiero decirte Martín que este desenlace trágico que tuvo tu hija lamentablemente es el reflejo de mucha gente que está yendo y desde hace años y desde hace tiempo a los hospitales y le pasan estas cosas por eso es tan importante lo que vos estás contando porque a tu hija no es culpa a lo mejor del médico de que tenga esa enfermedad pero si de cómo la dejaron morir si de cómo no se preocuparon si de cómo no actuaron en un momento donde la tenían internada podían haberle hecho un millón de estudios y dar la vida para que no la pierda ella entonces inclusive se le hicieron algunos estudios que dan pautas de a ver yo no soy un un doctor como ella me decía ¿quién es el doctor acá? ¿no? pero un papá sabe cómo está su nena necesita tu hija yo 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 todos los días ¿cómo no voy a saber cómo está mi hija? Martín si yo desde el primer momento que entré le digo mi hija no está bien si yo a mi hija le bajo de mi auto y entro corriendo al sanatorio y busco una silla de ruedas para bajarle y meterle a mi hija al sanatorio es porque no tiene gripe muchachos Martín mi hija cuando le ve a otra pediatra y manda a observación me tuvieron una hora y media esperando a que me firmen un papel para que se quede en emergencia dentro de esta burocracia se firman el papel cuando le agarro y le digo a la parte de administración le digo se me terminó la paciencia o me firmás ya o se pudre todo y recién ahí me firmaron Martín te quiero decir primero que la palabra no es felicitarte pero te acompaño en la entereza en la fortaleza la misma que le decíamos ayer a la mamá y a la abuela de Jano un chiquito que murió aquí en la ciudad creo que el relato tuyo y el relato de ellas lo que está mostrando y yo sé que muchos médicos se ofenden que hay un sistema de salud público y privado que deberá ser revisado son las muchas cosas que Argentina tiene que cambiar pero no cambia porque no puede ser que encima se ofendan de que uno va a un hospital para eso están chicos si no les gusta ser médicos dedíquense a otra cosa a ver es como que yo me queje de que estoy abajo las luces yo trabajo en televisión yo trabajo en televisión las reglas de televisión son estas si no me gusta me voy pero la verdad y no quiero generalizar porque hay un montón de médicos que ganan domangos que trabajan 20 horas al día no estoy generalizando pero estoy diciendo a ver señores doctores señores médicos estamos cansados del no trato en las guardias públicas y privadas desde el sanatorio más caro del mundo a la salita más chiquitita del pueblito más recóndito de la argentina estamos cansados del destrato que recibe el paciente en las guardias el paciente no tiene la culpa de tener una dolencia no es una relación en la cual ustedes son las víctimas de las dolencias de los pacientes somos nosotros que estamos enfermos y ustedes nos tienen que curar yo acepto la mala praxis digo culposa no dolosa que te puede pasar te cuento algo le puede pasar a un médico lo que no puedo aceptar la pediatra que la atendió a Lugana se residió en el 2015 si y saben que su no es no se denomina pancopía sino su no me sale la palabra currículum experiencia currículum la experiencia el promedio la residencia la residencia exactamente la residencia la terminan en el 2018 pero en un sanatorio del dorado en un sanatorio del SAMIC ¿se entiende? si totalmente pero puede haberlo hecho bien su residencia la hizo en un sanatorio Martín te quiero decir lo último que estamos hablando con el ministro de salud de tu provincia recién habló de producción dijo que se va se va a acercar a la escuela de donde iba tu hija no sé no sé cuál sería el objetivo a mi hija a mi hija le están practicando nosotros gracias a Dios y con la fuerza que tenemos y con el empuje que tenemos nosotros y agradezco a todos a toda la comunidad de Posada y de Misiones y de toda la Argentina a mi mi teléfono no lo puedo prender chicos no lo puedo prender porque es de Martín a punta a punta del país como me están ayudando a mi me están dando fuerzas de una manera increíble y por eso lo voy a hacer para que no vuelva a suceder que no le pase a otro papá y a otra mamá y que ninguna familia vuelva a pasar por esta situación estamos hablando que en 30 minutos sale un reactivo y con 5 días de penicilina mi hija hoy estaba acá la tendrías viva hoy mi hija estaría acá con penicilina con lo más básico básico que hay ella entró a terapia intensiva y le metieron 9 bombas inyectoras de antibióticos Martín a tus órdenes lo que te podemos ayudar gastamos simplemente que no minimicen el caso escucho los profesionales que dicen no tranquilo cuidado la mayoría no no tranquilo estamos hablando de que se perdieron 6 vidas ese mensaje está clarísimo 6 vidas y ojalá que no no se pierdan más 6 familias destruidas 6 familias que no tienen consuelo 6 familias que no encuentran una respuesta a nada Martín y todos ustedes que están ahí lo único que yo les puedo decir es que cuando lleguen a sus casas mírenle a sus hijos en los ojos y denle un beso como si fuera el último que le van a dar el último vivan de una manera diferente levantate y agradecele a Dios que estás vivo y que tu familia está bien solamente eso Martín no tengo nada más para agregar darte un abrazo no te conozco te conocí por esta comunicación lo que necesites tenés nuestros teléfonos y estás al aire cuando quieras Martín un abrazo enorme a vos y a tu mujer saludo gente saludo saludo a todos Dios los bendiga a todos la pausa ya volvemos bueno acá estamos 9 de la mañana en 58 minutos ¿qué tal? ¿todo bien? ¿qué tal? ¿qué día hoy? ¿está todo cerrado? sí están en el mismo tono con Andrea Campbell y con el pijama a mí me gustaría que la muestres a la Tota mostrar la tendencia de la Tota así la levantar así la levantar a la Tota una novedad mundial contra el piojo cilindro zona libre la única loción para chicos con farmacapil que actúa física y no químicamente no atacando a los piojos sino simplemente ahogándolos y mirándolos rápidamente entra en la sola aplicación zona libre no tiene olor no arde no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios y como no necesitas peiné fino rápido y tus chicos no sufren con el rojo se van con el verde no vuelven y con el azul ni se acercan y ahora también zona libre kit elimina repele y evita el recontagio de piojos cilindres y encontrás zona libre en todas las farmacias de Uruguay atención si sos de la ciudad de Lobos tenemos una excelente noticia Credil abre una nueva sucursal y tiene grandes sorpresas para vos ingresa a prestamos.credil.com barralobos y entérate y como siempre podes solicitar tu préstamo de estos 80 mil pesos en el acto con mínimos requisitos y muy rápido Credil el mejor préstamo acá hay un pedido pero que me ponga la canción a la cama en pijama están pidiendo están pidiendo que la Tota muestre vamos a la cama en pijama en pijama pero como fue tan tan igual esto se usa o no plantate Tota plantate 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 plantada hoy suena el teléfono es muy gole es muy gole es muy gole hoy explotas es raro Mariano esto se usa no tengo idea la mató yo porque no sé nada me explota igual mira vos de buena preguntás unas cosas que quedan con mala se usa con zapatillas me dijo Caprarola las de Caprarola a ver se usa con la almohada la Tota en pijama a ver las zapatillas de Caprarola Caprarola también ¿cuánto calzás? Caprarola también ¿cuánto calzás Tota? 39 no le quedan grandes las presto mi mujer es raro a mi señora bueno tampoco es que yo salgo ahora pero que es un kimono no chicos no te lo dice serio gracias muy atenta te recomiendo a Ruta Atlántica una empresa líder que te lleva todos los días a Mar del Plata Costa Atlántica Tucumán Chaco y Corrientes además cuenta con unidades de negocios como alquiler de microtransporte de personal y ruta cargo encomiendas entra a rutaatlántica.com podés comprar tus pasajes online con el mejor precio o conocer todos nuestros servicios ruta atlántica sumate al placer de viajar ¿sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Artrostop de caliente para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata en forma rápida los dolores producidos por la artritis contiene diclofenac potásico un poderoso analgésico antiinflamatorio también para aquellos que no pueden consumir sal es tan efectivo como un comprimido y empieza a actuar más rápido Artrostop de caliente hasta tres veces por día para aplicar en la zona del dolor Artrostop Gel que hace foco en tu problema y actúa de verdad Artrostop de caliente tu medicamento de confianza y encontralo en todas las farmacias de Uruguay Walter Villalban es el ministro de salud de la provincia de Misiones es el primer funcionario que nos atiende que bueno que den la cara primero o sea a cargo a nivel de rango a nivel primero que nos atiende no primero que nos atiende es lo que debería hacer todos doctor buen día Fabián Domán lo saluda que tal Fabián buen día muchas gracias doctor quiero hacerle un par de preguntas precisas recién un papá nos contaba que le habían hecho a su hija la chiquita que murió en Misiones a Luana que le habían hecho un reactivo de hisopado para gripe pero no para el estreptococo hasta ahora yo pensé que cuando se hacía un hisopado se hacía para los principales reactivos no solo para algo en particular es así yo estoy equivocado aclárenos si en particular cuando hay circulación viral como puede ocurrir en este momento con las enfermedades de tipo influenza y la sospecha clínica del médico actuante así lo indica se le hace el hisopado para influenza que son las enfermedades respiratorias más clásicas sí sobre todo las más prevalentes en esta época del año la sospecha clínica para para hacer el hisopado de de fauces correspondiente excepto coco beta-hemolítico el tipo A que es el piógenes que ahora están que ha producido estas víctimas fatales en todo el país no en todo el país sino en algunos puntos sí en todo el país tiene dependiente depende específicamente de la sospecha clínica y es un estudio distinto al anterior al que hablamos para la enfermedad de tipo influenza acepte que le está preguntando a alguien que no conoce del tema que soy yo quiere decir que yo no tengo un reactivo general de bacterias en un hisopado no no hay un panel que es viral y otro que es para bacterias específico buscando yo no puedo buscar cualquier bacteria tengo que ir puntualmente a buscar una exacto y en general si tiene que sospecha ambas cosas tiene que tomar dos hisopados uno para la muestra del panel viral y otro para las bacterias muy importante o sea el hisopado viral no tiene nada que ver con un hisopado bacteriano es uno y el bacteriano para el streptococco es otro entonces es complicado tener un diagnóstico automático no es lo que está diciendo el doctor él usó la palabra sospecha claro el padre tiene que pedir los dos ahora esto no esto parte no ahora con lo que no ahora ya está te mandan derecho a la streptococco pero lo que está diciendo el doctor es que depende de la sospecha del médico no entendí lo que me dijeron no 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 lo que pasa doctor es muy oportuna su explicación porque hasta ahora nosotros que no sabemos del tema creíamos que te hacían un hisopado y el hisopado te hacía una revisación una revisación y usted nos aclara muy bien que una cosa es un hisopado viral y otra cosa eso sospechábamos que no era lo mismo un viral de un bacteriológico pero creíamos que el bacteriológico podía ser un genérico en particular se le hizo un hisopado para descartar un viral se le hizo se le hizo un viral de gripe debe haber sido de NH obviamente se descartó Walter dice el médico no tiene la sospecha si no tiene la sospecha ¿cómo hacemos? no la sospecha clínica es vital es fundamental el entrenamiento que los médicos tienen habitualmente es vital para la decisión de la toma de la toma clínica de la toma de decisión clínica después acá no hubo ni experiencia usted sabe que el estetococo de tipo beta hemolítico puede vivir vive de hecho en la piel y en las fauces de la mayoría de las personas por lo tanto un hisopado puede dar positivo sin tener la enfermedad esta niña en particular tuvo desarrollo en las muestras de sangre y toda bacteria que pase al torrente sanguíneo puede producir un cuadro grave entre ellas también el estetococo pioje doctor Villalba hola hola si perdóneme en este caso por el relato del papá no hubo ni la experiencia a la que usted hace referencia ni siquiera la intuición por parte de los médicos nosotros estamos usted sabe que este cuadro se desarrolló durante toda su desde el inicio de la consulta hasta el desenlace en el ámbito de un sanatorio privado entonces nosotros con el comité de mortalidad de la provincia que es un ente dependiente del ministerio de salud y con la dirección provincial de epidemiología y riesgo que está obviamente a mi cargo estamos trabajando en evaluar la historia clínica en tener todos los datos que nosotros desconocemos porque no fueron médicos del ámbito de salud pública como para poder tener una determinación más fehaciente de que es lo que ha ocurrido vuelvo vuelvo les tengo que decir más allá obviamente de esto que consideramos trágico y nos ponemos a disposición de la familia de hecho mañana va a ir gente del ministerio a la escuela de la niña hablar con los directivos indique también que nos pongamos en contacto con los padres para ver las necesidades de ellos le hago una última consulta Walter están muy compungidos pero la verdad es que hay que decir que la cantidad de casos de este tococo que son invasivos no es tan frecuente le hago una última consulta Walter se detecta o por lisopado o por sangre porque dan alto los glúbulos blancos no, no, no los glúbulos blancos hablan de una infección o de un proceso inflamatorio y pueden subir como una respuesta del organismo a cualquier tipo de infección bacteriana no es específico pero cuál es la manera que un médico puede confirmar que un paciente tiene streptococopiogenes solamente por lisopado de streptococopiogenes la sospecha clínica es fundamental para la toma de decisión y obviamente lisopado para cuando sospecha la infección a nivel de la fausa Walter tengo un corte atrasado y la invasiva y la invasiva obviamente con los hemocultivos como ha pasado con esta niña cuando hay una necesidad imperiosa de internación para la mayoría de los pacientes que andan ambulatorios no se les toma muestra de hemocultivos doctor le agradezco mucho y seguramente mañana los llamaremos y le agradezco infinitamente en habernos atendido es la primera autoridad que nos atiende gracias doctor bueno se puede hablar una persona normal tolerante acepta preguntas vamos a volver sobre el tema porque hasta ahora creíamos que el lisopado era como mascar un chico ¿qué se hace en el caso de la doctora que dijo mamitis? y bueno ahí lo dijo el doctor polvo decolorante que era total blond para que tus rubios luzcan inmaculados y tus cabellos se sientan cuidados te lo recomiendo un concepto único en el mercado un nuevo concepto en decoloración capilar la máxima decoloración cuidando tu cabello aclara hasta nueve tonos efecto desamarillador de coquera total blonde todo lo que necesita tu familia acá estamos llegando ¿no? hay un besito no le juntes dos estoy con mil manos acá laburando labura acá estamos las mujeres asiáticas llevan ventaja en el arte de lucir un rostro de muñeca adoptá la costumbre de usar una máscara para cuidar tu rostro y relajar cuerpo y mente máscara presenta black carbón activado la primera máscara black con carbón activado con efecto peel off profundo que limpia purifica y suaviza tu piel como ninguna otra vienen cómodos envases unidosis ahorra dinero y hace que tu casa sea tu propio centro de belleza farmaclin máscaras belleza para todos los días y para los granitos farmaclin granitos en tu farmacia de confianza a ver vamos vamos por parte ya lo tengo ensayado ¿sabes por qué todos elegimos canon lucía? no porque garantiza descanso volviste lento fue rastalio ella impecable 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 porque no durmió no lo dejé dormir no lo dejé dormir anoche ahí claro porque el dire hoy vino con guantes de boxeo ¿sabes por qué todos elegimos canon? no porque garantiza descanso profundo y renovador canon nuestro colchón el de los argentinos canon mirá canon 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 es mi colchón oh 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 porque con canon me renuevo ningún otro es el que quiero canon 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 es mi colchón oh 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 bueno tenemos moda en la noche porteña también tenemos notas Janina Latorre que habló del tema cabre Laurita que rápido ¿no? es verdad eso no te creo no es que no se le cree no es que no se le cree a Laurita pero es raro porque en el momento en el cual ella en el pasado tuvo que oficializar primero su romance con Jope después con Fedeval no estuvo en vilo cuánto tiempo meses y meses es raro que ahora supuestamente saliendo con un chico que es absolutamente reticente o renuente a manifestar detalles de su vida privada ante la prensa es muy raro que con tanta inmediatez ella se vea en la necesidad de aclarar un romance cuando insisto nunca lo hizo es muy raro bueno a ver en el patio del Lola Membrives en el patio que es el patio se le dice a las camarines a donde da se habla de otra cosa ¿de qué se habla? se habla de que que esto es una pantalla 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 la Lola Membrives que es un teatro es el teatro donde se dio sugar él está Nico Cabré está enojado por esta situación nunca le gustó no le gusta que la mujer aún fuera cierto no le gusta que las mujeres blanqueen o salgan a hablar de las relaciones con ella por eso Ari ese tipo de blanqueos se hacen con beneplácito el otro es raro que ella se haya cortado sola porque en algún punto es irrespetuoso es impertenente es improcedente es no pensar en el otro es raro que Laurita cuando ayer veía muchos periodistas abordándole y preguntándole es rara la liviandad con la cual termina asumiendo el romance el silencio cuando una mujer actúa así a mí me parece no sé qué piensan chicas que es que no te interesa el tipo no es que está tapando algo porque el tipo se raja cuando no el tipo si es real su romance con Cabré que desconozco y no tengo por qué no creerlo desconocelo de verdad bueno pero la cuestión es que si sabemos cómo es Nicolás Cabré que no quiere contar sus cosas por lo que cuenta la prensa que no le gusta contarlo entonces sabés que se raja si estás interesada vos tratás de complacerlo no de hacerlo enojar y de hecho cuando es interesante lo que dice Janina dale ponelo bueno Janina quiero tu opinión acerca del fenómeno Laurita Fernández que desde que arrancó el bailando todas las galas es protagonista de alguna manera lo dijiste vos una genia es tipo Wanda toda la semana se autoproduce algo para estar en el candelero en realidad venimos hace dos años hablando de su vida privada y Daner bailando vamos a ver si lo sostiene todo el año hay que estar de novia con Cabré hacer el palacio de la oportunidad pelearse con este defender a la madre vamos a ver si lo sostiene falta también a Becky Vázquez claro en realidad tiene Marcasoli un montón tiene de todo y hoy justo viste que se lesionó Macarena Rinaldi que era como la mujer de Jope su gran amor está como para buscar eso ella creo que le gusta el tema es que para mí tiene que aprender a ser jurado porque como jurado no me gusta como jurado no te gusta no, muy larguera no tiene consistencia en eso la extraño a Moria o a Pampita ¿es su vida un poni como dicen muchos? sí, sí ojalá le dure pero por haber estado en Sugar tres meses en la calle Corrientes tampoco es que sos Susana Jiménez me parece que a veces hay que empezar con humildad porque después viste te empiezan a refregar y a tirar por arriba y el otro día cuando le dijo a Cintia el día que se hable de vos por tu trabajo Cintia Fernández justo es súper talentosa labura hace mucho más que ella llegó un montón en lo que ella hace que es la acrobacia y todo lo que hace y me parece que de Laurita hasta Sugar hablábamos de su vida privada porque la rompía en la pista pero era una bailaría el bailando no es que era Leonora Casano del Colón ¿te gusta la pareja con Cabré? me encanta pero son dos depredadores vamos a ver quién deja a quién primero son dos depredadores no, porque todo el mundo habla de Cabré depredador no, ella es tipo la China Suárez o sea, ella lo de Joabá la Jope va teniendo sí, es como una China Suárez en miniatura de acuerdo en todo lo que dijo es lo interesante que dijo yo te manifiesto toda una teoría y decís vamos con algo interesante que lo que dices pero ella es lo interesante dijo la verdad es que yo soy verdurita no, verdurita no no, no sos este periquí sos madre argentina no, no sos sos madre argentina perdón esta novio que viene un poco a colación de lo que con respecto a lo que decías vos ayer Ari es un poco la profecía autocumplida cuando lo tira Paula Valera que fue la primera que lo tiró nobleza obliga hace más o menos un mes en confrontados el programa de Rodrigo por supuesto que ellos manejan muy buena información Paula está ahí como muy metida y muy cerca de Laura digo, lo primero que todos inferimos de afuera fue era lo obvio sí, era hasta real me acuerdo que en el momento en el cual Laurita ingresa repentinamente en el elenco de Yugar lo primero que decía real es ojo Fede Val porque está al lado del depredador de Nico Cabré digo, es un poco esa profecía que todos pensamos que se iba a cumplir era necesario hacer eso era necesario porque había algo que había que tapar ¿qué? no te lo voy a decir pero yo pregunto lo que está pasando la persona con la que ella está ¿es un hombre casado? sí ¡ay no! como no te escuché Domán ¿qué dijiste? sí, es un hombre casado eso es todo a ver decilo Domán perdón, ¿cómo tapás una relación con un tipo casado? salís en radio y decís que salís con otro ahora qué raro que Cabré se preste a esto claro, exactamente bueno, acaba de decir Ari Wallman claro sí, pero Cabré perdónenme también tiene que vivir de algo está con una novela va a arrancar de vuelta la obra cuando en diciembre queda bien no, no está más en la obra él él no está más en la obra por suerte por lo menos Cabré terminó su relación con la chica anterior si ella irá en agosto a Cabré lo sacamos de esto es que ahora empieza ahora empieza toda la puesta en escena empiezan las pantomimas empieza la cena empiezan las camas las cámaras los seguimientos a ella él respondiéndole mal a la prensa Cabré no le gusta las fotografías perdón las fotografías de los dos juntos en un barcito mirándose cara a cara todo eso va a ser y me hago cargo de lo que digo una gran puesta en escena un pedido chicos la foto supuestamente robada que no sea en un bar de Palermo está muy hecho pero te hago una pregunta y vos crees que un Gustavo que cuida tanto sus productos va a permitir un circo si totalmente porque porque vende entradas ok no te pregunto no está bien Polino dice todo lo contrario de Janina dale el señor Marcelo Polino ¿cómo le va? bien muy bien si super bueno pregunta arrancó el bailando hace menos de dos semanas en todas las galas se habla de Laurita Fernández todos de pobres debutó la jugaban a ella al otro día debutó la madre la miraban a ella después se peleó con Lourdes Sánchez pero en esos audios lo miraban a ella ahora se puso de novio así que cinco galas no da más hay muchas personas que la critican y le pegan a Laurita ¿por qué están todos contra Laurita? por envidia parece que hay mucha envidia porque es una chica joven linda talentosa que sirve para el rol donde está que es un rol muy codiciado ser jurado entonces le pegan ¿te gusta la pareja con Nico Cabré? si me gusta recién contaba que yo lo conozco a Nico bastante de los cumpleaños de Flavia Palmiro porque él empezó con Flavia una vez por año Flavia hace una fiestona y nos encontramos ahí y es muy divertido nada que ver con la imagen que tiene de que uy esa Greta no es un pibe que es muy divertido le digo a Laura ¿y cómo estás? ¿cómo es él? ¿viste qué onda? no es maravilloso buena onda no bien ¿le preguntaste eso a Laurita? obvio bueno y el tema es que él es un depredador y según me dijo recién Janina La Torre ella también entonces duelo de depredadores podrán digamos subsistir como pareja bueno démosle un voto de confianza crédito vamos a dar un crédito vamos a dar un crédito ¿de cuánto? ¿de meses? no no apuesto que le venían a mí la pareja me gusta Domán ¿le importa a usted que a mí me guste? sí sí no es un dato relevante es mentira ¿qué querés ver? ¿una tapa? ¿cómo le gustan los petizos a este chico? a ver vamos a decir algo el mundo del espectáculo estaba necesitado de algún tema pero esto va a caer esto va a durar poco bueno hablando de poco tenemos moda ¿no? chéme a ver qué tenemos para que opine el señor Capararola arrancamos con Tina Stoessel a ver divina una malla metálica tenía pléndida tini 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 divina 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 mirá lo que es esa espalda ella tiene que caminar de espalda divina 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 un vestido del camarín en en que frente linda tan okey hermosa hermosa ¿de dónde? vestido muy difícil y fíjate que esto esto no de las adolescentes de no estar tan peinadas y tener un look mucho más urbano que esto lo hablo con la Tota es una discusión grande que tengo con mi mujer esta cosa de vestirse de accesorio menos más o sea un vestido que tiene una espalda totalmente trabajada y una base mínima de vestido divina estaba impresionante seguimos a ver bueno todo lo que no hay que hacer está ahí ¿por qué? todo lo que no hay que hacer a ver porque siempre está mal vestida es una chica que no encuentra nunca el camino del buen vestir ¿quién es? perdóname no me escudero o sea peinada de madrina vestida de madrina maquillada mal espantoso todo ¿cómo? ¿y quién es ese vestido? seguramente de alguna amiga que cose mal ¡ay qué horrible! ¡listo! pasá a la otra dale pero es amorosa todo junto el brazalete es amorosa la argolla es amorosa la espalda la transparencia el pómulo satinado bueno problemas de contención Carla Conte hola ¿cómo estás? ante un busto tan grande es un escote que no se deben poner ella es espléndida tiene un busto natural pero no es un vestido que va para ese tipo de escote para ese tipo de busto entonces la sandalia no me gusta tantas preguntas no puedo abordar entonces escote escote malo escote malo a mí me gustó y el problema la sandalia pará pará escote malo ¿qué opinas? no volvemos a nada y obviamente te vas a ir a un día a los hombres cámara dos ¿qué opinás del escote? le gusta a los chocos le decían un poco loco no, no le van a irle bien a cámara dos negro pone un poco más de onda acá estamos ¿qué opinás del escote? vulgares para arriba un aplauso para el escote a mí me parecía bonita el escote el escote no era malo estaba mal no era un escote para ese tipo de bolas estamos discriminando a la mujer aplaudiendo quiero saber yo aplaudí perdón aplaudí el escote no a la mujer si tiene que lo muestre me parece yo aplaudí el escote no a la mujer además se la dieron naturalmente le pido conmigo señora te robaron tu canción no, no, por favor basta que me van a hacer todo en serio perdón, ¿a quién le pusiste a la señora a las cuatro décadas? es de Sandra Borg ese tema a vos a vos seguimos, seguimos hay más material hay más fotos bueno, el vestido del incidente se llama este ese vestido perdón la ignorancia toma y te quiere saber quién es la señora Paula Chávez no parecía no, bueno no, nada que ver no, diferente esta plaquita es el color no, un maquillaje un maquillaje poco sentador algo en la sección está bien, ¿qué tiene de malo esto? está bien bueno, ese vestido ese vestido unas horas más tarde fue usado por una compañera de ella no no está bien el mismo día el mismo evento un evento diferente dos mujeres protagónicas pasó por la titularía en el medio pero ¿cuándo hay que poner? pasó por diferentes perfumes hay crisis hay que amor ahora te hago una pregunta ¿de quién es? de María Gorov que nos prestó algo sí se parece el de Guillermina Valdez al de Chipi bueno yo lo que le dije a Lucía es que me parecía que había sido correctamente perfecta ¿por qué? porque es una fiesta donde uno pregunta mujeres protagónicas de televisión y ella no es una protagónica de televisión se la invita porque es hermosa entonces fue medida no fue ostentosa transparencia brillo fue correcta un buen peinado un buen paquillaje ¿cómo? la borraron la hermosa la hermosa la hermosa la hermosa está en la hermosa ¿sos vos? no parece ¿quién es eso? es la torta no ha sido horrible ah con razón estamos perdidos estamos con Javier Dios mío parecímos falta que juguemos a la canasta estamos como las tías ustedes sigan acá si quieren sigan hablando Javier se fue Javier no está así que nos vamos Javier no está hoy los caparones se los pongo a la señora ya viene Ángel es 10 y media nos encontramos mañana es la actuación del año la actuación del año revelación muy bueno muy bien Lucía chau hasta mañana querido Don Manu un beso lo felicito por el programa